bien buenas noches buenas noches buenas noches una noche muy lluviosa acá en este país y estamos resolviendo problemas de movimiento circular uniformemente variado quiere decir que hay cambio de velocidad de velocidad angular en este caso y el problema que tenemos en este caso es resolver la aceleración angular conociendo algunos datos por supuesto nuestro problema nuestro problema dice cuál es la aceleración angular la velocidad angular inicial es de 7 radianes sobre segundo la velocidad angular final es de un rayado sobre segundo quiere decir que la velocidad va a disminuir el tiempo es de nueve segundos bien 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 tenemos hoy rayada la incógnita el primer paso en todo problema de física es averiguar la incógnita porque si no no sabemos qué fórmula tenemos que elegir siguiente información importante es conocer los datos que nos da el problema en este caso velocidad angular inicial 7 radianes por segundo velocidad angular final un radian por segundo tiempo nueve segundos hay un cambio de velocidad y este cambio de velocidad lo dice la aceleración veamos cuál es su valor la fórmula de la aceleración angular conociendo velocidad final velocidad inicial y tiempo dice velocidad final menos velocidad inicial y el resultado de esta operación dividida entre el tiempo conocido al hacer la operación tenemos que hacer 1 menos 7 y 1 menos 7 nos da menos 6 y todo esto dividirlo entre 1 ahora menos 6 dividido 1 nos va a dar menos 6 y eso es lo que habíamos anticipado que la aceleración iba a tener signo negativo porque la velocidad está disminuyendo esto quiere decir es una desaceleración o más bien un movimiento de frenado la culminación de todo problema de física es saber la respuesta no tanto saber el dato numérico la respuesta es la aceleración angular para que un móvil pase de la velocidad angular inicial de 7 radianes por segundo a la velocidad angular final de un radian por segundo en el tiempo de nueve segundos esta aceleración angular es de menos 6 radianes sobre segundo al cuadrado y en consecuencia tenemos resuelto un ejemplo de aceleración angular específicamente una desaceleración angular gracias y en consecuencia para hacer un resumen significativo el significado del signo de la aceleración es importante si el signo es positivo esto quiere decir que la velocidad angular está aumentando en el tiempo si el signo de la aceleración es negativo esto quiere decir que la velocidad angular está disminuyendo en el tiempo y por lo tanto hay frenado o desaceleración en el movimiento gracias y y y y y y y